Sabemos que eres una persona que habla mucho, pero se suele decir ahí en el dicho, ¿vale Smart por lo que hablas o por lo que callas? Bueno, se suele decir, para que no lo conozca, que no hemos hecho todavía la presentación, pues bueno, él es Juan Mario Guajardo, lo que todo el mundo conoce como la voz del ciclismo, o sea, ya no solo de ciclismo, sino de ciclismo, y antes justo cuando le estaba diciendo eso de la voz del ciclismo, dice, joder, qué responsabilidad, ¿no? Cada vez que me dicen eso. Un poco sí, yo, hombre, me siento muy halagado, me siento, pues, orgulloso que me digáis, porque para mí yo creo que es el mayor halago, mayor piro que pueda tener, ¿vale? Que me reconozcáis así, que se me reconozca por la voz, la voz del ciclismo, y bueno, pues intento aportar mi granito de arena, ¿no? Para este deporte, para el ciclismo, tengo la oportunidad también de, digamos, de dedicarme 100% profesional a ser speaker de eventos deportivos, principalmente de ciclismo, y ya unos cuantos años, así que encantado, de verdad. Pero hay mucho trabajo detrás de simplemente hablar, ¿no?, delante de un micrófono. Sí, sí, hay un trabajo. Bueno, soy de la vieja escuela, de escribírmelo todo, porque es la forma que tengo de memorizar, de, bueno, pues ahora cuando tienes los resultados, pues tienes todos los resultados de la categoría, KDT, los juniors, y me gusta, vas comparando lo que hicieron el año pasado, lo que hicieron este año, bueno, pues son referencias de lo que has visto en la competición, y lo mismo me ocurre en todas las categorías, de categoría profesional, pues soy un friki también de eso de escribir y de prepararme cada carrera, pues, con papel y boli, y al final, pues, eso te va creando esa agilidad a la hora de decir un nombre, de mentalmente verle la cara al ciclista y reconocerlo, y sobre todo con algún detalle para cada ciclista. Es algo, bueno, que tiene su dedicación, pero con ganas y ya creo que con la forma de trabajar que he ido adquiriendo con todos los años, pues me resulta más fácil y no me resulta costoso a la hora de meter horas para, bueno, prepararme a las competiciones. Sabemos que eres una persona que habla mucho. No me digas. ¿Vales más por lo que hablas o por lo que callas? Pues no te puedo decir. Al final, conocedor de muchos secretos, igual de pelotón y todo eso. A ver, hay cosas que no se pueden comentar porque cuando te dicen un corredor, por ejemplo, oye, voy a cambiar de equipo, voy a estar en este equipo, pero todavía no es oficial. Pues no te preocupes que no vas a ser encargado porque yo no considero que haga una labor periodística. Yo no soy el encargado de decir hoy, de desvelar los entresijos de si este corredor para aquí, si este corredor se lleva bien, se lleva mal con este, con otro, con algún director, sino que yo soy el encargado de poner en valor a todos los corredores, de poner en valor al ciclismo y de poner en valor también, pues hoy aquí, a la organización de la fracción cántabra de ciclismo, con el Crucilo Turismo Cantabro, Cantabria también, que llevan desde los años 80 en el mundo del ciclismo y ellos han sido los encarados. Así que yo soy el encargado de, bueno, pues destacar los valores de cada ciclista. Yo ahí la forma crítica, pues ya son una labor más periodística, que mi labor y mi función, pues no, como siendo el speaker animador, pues no entra. ¿Cuáles de las diferentes partes que te suele tocar comentar? Es la que te gusta más, el control de firmas, que igual puedes jugar más a improvisar, comentar estrictamente lo que es la carrera, ¿en dónde te ves más cómodo o qué peculiaridades tiene cada uno? Bueno, está bien, porque cada uno tiene su peculiaridad, es verdad que, bueno, después de todo este tema de coronavirus, pues las cosas, yo creo que el control de firmas va a cambiar, a partir de ahora pues va a centrarse más en lo que es una presentación de equipos cada día, quizás pierdas un poco la improvisación con los corredores más, cuando estamos ya con la mascarilla, pero esperemos que en el futuro se pueda cambiar. Y es cierto que el control de firmas es improvisación total, cuando hay público, pues puedes jugar con ellos, puedes ir calentando poquito a poco el ambiente, quizás en la Vuelta a España una hora y media, dos horas incluso antes de empezar la etapa, entonces esto te hace que, pues ya te digo, vas calentando un poquito, vas jugando, vas haciendo concursos con el público, y lo tienes ya preparado para cuando llegan los ciclistas, ¿no? Animarles a todos, las entrevistas con uno y otro, quién es el local del día, quién es el ganador de la etapa del día anterior, las bromas que no pueden faltar con los ciclistas, intentar romper un poquito el hielo, ¿no?, de la tensión, de los nervios que tienen previo a la salida, y luego ya la línea meta, pues quizás más información, más narra cómo va la competición, lo sigues a través de la pantalla de televisión, si hay televisión en directo, y cerrar con la ceremonia protocolaria. Yo considero que los dos aspectos tienen muchísimo encanto, muchísimo, pero es verdad que cuando tienes la cercanía del público en cualquier evento deportivo, y cuando llegas a tener esa relación de poder no dominar, pero sí que, bueno, pues guiarle un poco en lo que es el evento, la satisfacción es total. Es decir, oye, pues ganarte al público es algo muy difícil, es fácil perderlo, es fácil no poder enganchar con el público, pero cuando enganchas y va todo rodado, la verdad que es un lujo. ¿Cuál ha sido la victoria que más ilusión te ha hecho cantar? Y luego, ya que estábamos con el tema de las firmas protocolarias y tal, del control de firmas, ¿quién es o quiénes son los corredores que más juego te dan? A ver, empiezo por el final, ¿de acuerdo? Porque estamos en la salida y he hecho un vistazo a ver qué corredor da juego. Pues mira, en la Vuelta a España del año pasado dio mucho a juego por su, digamos, alegría también en la salida. Yasa Suterlin, el alemán del equipo Sunweb, estuvo en el equipo Movistar, ahora tenemos la primera vez que he disfrutado a la Vuelta, y claro, veía todos los días la salida, pues que sin público, pero yo tenía la pantalla donde te seguían en el Steam y dices, mira, 5.000 personas viéndote. Y entonces, ah, entonces ahí, bueno, pues se sorprendía, ¿no? Yasa Suterlin, por ejemplo, Luisa Germanté, una persona muy simpática a la hora de las salidas, Tade Pogacar, en la Vuelta a la Comuna Valenciana, Fabio Jacobsen, que ojalá se recupere pronto, también siempre muy sonriente en las salidas, en los controles de firma, Greg Van Avermaet, campeón olímpico, pues Greg Van Avermaet, cuando comienza la temporada de la Vuelta a la Comuna Valenciana, no tiene esa presión de las clásicas, también coincide con el hotel, es una persona agradable, de hecho, yo siempre recuerdo que ganó una etapa a la Vuelta a España, su primera gran victoria como profesional fue en la Vuelta a España, el Sabiñánigo, en el año 2008, así que es una de las cosas que le recuerdas a él, y le dices, no, no se me olvida, y luego, pues en, bueno, yo creo que son ellos, ¿no? Y las, a ver, no me puedo quedar nunca con una victoria, ¿no? Porque siempre tengo recuerdo de alguno, las últimas ediciones, una victoria, pues, que recuerdo la de Chente García, y siempre cuento lo mismo, porque es que, con Chente García ganó en el 97 una etapa a la Vuelta, que fue el año que debutamos los dos, que ganó en el ranco, y los dos debutamos el mismo año, en 1997 a la Vuelta, y ganar ahí, pues, fue especial. Tengo un muy buen recuerdo del Cameroto del Mundo de Ponferrada, en el 2014, con Michal Kiatowski, Kiatowski, corrió en el equipo Cajarruel, seguro, se rejea en mi pueblo, en el Sasua, y durante, pues, mucho tiempo, iba a cenar a casa de mi hermana, porque mi hermana acogía, pues, de ahí de al Sasua, acogía, pues, a Yelko Gómez, que estaba, Fabricio Ferrari, que estaba allí, Michal Kiatowski, Radek, su hermano, también, que estaba allí, y de este último año, tengo también muy buen recuerdo, de Hugh Carthy, también vivió en al Sasua, y Hugh Carthy ha pasado, pasó dos años, dos o tres años, tres nocheviejas en nuestra casa, celebrando la nochevieja en nuestra casa, porque no se marchaba a Inglaterra para pasar las navidades, y bueno, ganar ahí el día del Angliru, y cuando gana, y pues hay algo que no te puedes contener, que es un abrazo, él se dirigió a mí, me dio un abrazo, y me dice, vamos a sacarnos una foto, y me dice, sin mascarilla, hicimos así, rápido, sin mascarilla, pero, bueno, pues es cierto que tengo... se podía decir que se habéis pasado tres nocheviejas juntos, y bueno, y habíamos hecho, y bueno, y todos los PCR que nos hicieron la vuelta, o sea que, bueno, pues son, quizá ahora mismo, o son gente que, o corredores que me han marcado, pero hay muchísimos más, porque te digo, es que quedarte con uno es imposible. Bueno, y luego siempre se ha dicho, ya sabéis, que el mundo del ciclismo profesional es muy duro, no solo para los que corren, sino también para toda la parte que les acompaña, ¿no? Los auxiliares, los directores de equipo, etcétera, y un poco en esa caravana, entre comillas, pues podríamos meterte a ti, ¿no? Entonces, si ya vienes complicado para todos ellos conciliar la vida familiar, ¿cómo lo haces? No es fácil, mira, 2019 pasé 200 días fuera de casa, de 365 días, pues 200 días fuera de casa, con familia, mujer, tres hijos, he tenido hace cinco meses, estuve mi tercera niña, tengo un niño, dos niñas, y es verdad que el 2020, pues el bajón con la pandemia ha sido en total, de eventos y de carreras, pero bueno, nos tenemos que adaptar, y digo que no es fácil, no es fácil, porque mira, cuando tú estás, yo ha llegado un momento en el que estás en casa y tienes esa, ese, soy un culo inquieto, digamos, el culo inquieto, te pide marcha, te pide marcha, exacto, diría las carreras, esta la competición, y cuando estás fuera, cuando te despides de los pequeños, ahora, pues eso sí que se nota, especialmente, bueno, viene el papá cuando llegas y cuando, bueno, pues es algo que se nota y lo vives de otra manera, pero yo reconozco que esto es mi vida, reconozco que, pues después de un mes, el último evento que tuve fue las Copas de España de Valencia, pues es las ganas, ¿no?, de venir, porque yo digo que esto es mi vida y es mi pasión, el poder comentar las carreras y ver el cariño que te transmiten los corredores, cómo les animas o cómo a los acompañantes, es algo muy agradecido, además de, pues es ser un speaker profesional y dedicarte a esto y a los eventos. Sí que es verdad que luego también, yo por lo que recuerdo al menos, intentas también compaginar el hecho de que, pues mira, si vamos a esta carrera me los traigo conmigo, están con ellos, o sea, cumplo la parte del evento y luego haces una vida familiar. Sí, cuando, algunos años en la Huerta Burgos que estás todos los días en el mismo hotel con niños pequeños, pues te lo puedes hacer, si es algún fin de semana, pues sí que puedes hacer, pero, pero cada vez es más complicado, se van haciendo, bueno, son tres, ya se van haciendo algunos más mayores y compaginarlo es complicado, pero, y se agradece, cuando estás el gran baby en Durán, que es ahí en mi casa, que es en Estella, pues el poder estar con la familia, bien, cuando la Huerta España algún día, pues que pueden venir a pasar un fin de semana alguna etapa conmigo, pues es algo que se agradece, ¿verdad? Al fin y al cabo, oye, pues convivir y compaginar el trabajo con la familia no es fácil, más cuando estás tanto tiempo fuera de casa y con tantos hoteles, así que esos días, tres días, cuatro, pues es algo importante y sobre todo decir, oye, pues aquí estamos, en carreras. Bueno, y la última pregunta ya para recapitular es el, ¿qué es lo que te ha traído hasta aquí, ¿no? Al final, ¿desde dónde empezaste? ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, yo me quiero dedicar a esto y cuáles son los pequeños o grandes pasos que has tenido que dar para lograrlo? Mira, esto viene de familia, esto viene de nuestro padre, mi padre no fue speaker, fue periodista de ahí en Navarra y yo le seguía cantidad de carreras de las categorías cadetes, junior, mira, yo tengo un recuerdo, por ejemplo, ahora que estamos hablando de ciclocross, de ver a Bernard Hynol en el ciclocross, de ver a David Asoga y en Navarra limpiando la bicicleta, todo un Bernard Hynol, ganador del Tour de Francia y bueno, salgo, pues el ambiente, yo conocí, claro, mi padre tenía muy buena relación con Miguel Indurain porque, pues le vio crecer como cinista amateur, pasó profesional, ese primer año que disputó la Vuelta, él fue líder de la Vuelta a España, fue cuatro de etapas líder de la Vuelta a España, Miguel Indurain, ganó Miguel Indurain una etapa de la Vuelta a Navarra en Ansasua con un mayor de campeón de España, así que son cosas que tengo yo en la memoria y que lo viví con mi padre y siguiendo las carreras, a las competiciones y ahí te entra el gusanillo, me entro con esas cosas de la comunicación, yo no me podría imaginar en ningún momento que hubiese sido esto, el ser speaker, sí que me gustaba algo relacionado con la comunicación y el filismo y soy muy tímido las cosas como son y es algo que la timidez o ir a los eventos me ha ido perdiendo poquito a poco la timidez, así que bueno, hay ese cúmulo de cosas, de circunstancias, luego mi padre cayó enfermo, murió hace un montón de años y sí que me dijeron en su día prepárate para ser locutor de carreras, lo del locutor oficial era lo que se llamaba antes, no existía la palabra speaker, la palabra speaker es de hace digamos 10 años más o menos, así que al locutor oficial empecé a hacer las carreras del crucifixista que son el club de mi pueblo, hice un campeonato de Euskadi, por cierto, ahí en, entonces, Euskadi y Navarra que comparten competiciones, entonces hice un campeonato de Euskadi ahí en mi pueblo, en Alsasua, en Danxalecu, bueno y esa fue yo creo la primera carrera que comenté y esos, poquito a poco, hice la vuelta a Lava, que en la provincia era al lado, las carreras del crucifixista era LAR, que son Ila Kunza, luego el gran premio de Yodio porque hubo una etapa de la vuelta a la que terminó, así que poquito a poco, sí, sí, juniors, cadetes, hasta la primera profesional que fue en el 97, de hecho, el gran premio de Yodio que ganó José Rodríguez que fue durante muchos años presidente de la Asociación de Ciristas Profesionales y es verdad que una semana antes de la vuelta me llamaron de Unipublic y me dice, bueno, pues qué carreras has hecho porque nos hemos quedado sin locutor, ya te digo que no existía la palabra speaker y esa fue la clave, ahí 1997, Lisboa, primera etapa, Lisboa Autódromo de Estoril, ganó Las Mikaelsen que es algo que lo tengo muy presente y eso es el inicio, digamos que a partir de entonces que hace la vuelta a España no quiere decir que si hace la vuelta a España te llaman de todas las carreras en absoluto, eso poquito a poco pues también enviándolos o sea, mis currículum, yo había dado los currículums a todas las carreras a todos los organizadores y poquito a poco pues hasta hoy, hasta 24 años después, 24 ediciones después de la vuelta, pues yo digo que seguir con la misma gana, la misma pasión porque considero que el ciclismo es el mejor deporte del mundo, el ciclismo, el ciclocross es el que nos transmite los mejores valores y donde se vive un ambiente genial. Fijaos en el detalle que cuando él empezó a comentar en profesionales yo empezaba a montar en viejo. ¿Sabes? Mira, hoy he resaludado a Aitor Quintana, bueno, he resaludado a Joseba Beloki, su hijo está corriendo, Markel, hoy he conocido al hijo de Aitor Quintana que fue profesional, también me acuerdo con Paternina y Baqué y que conseguía buenos resultados, José Rebollo que durante muchos años comentó sus carreras y además que tengo una muy buena relación, su hijo, este año pasado, a Sub-23 con el Caja Rural, ya digo, bueno, y otros tantos, pues padres que he ido presentando las carreras, ahora me toca a los hijos presentar a los estilistas, a José Luis Arrieta, claro, ahora a Igor Arrieta que pasa también a la categoría Sub-23, a Chente García, también su hijo que ya comienza, está en la categoría Junior, bueno, pues algo enorme, y yo, bueno, pues mantener ahí y sobre todo pues que recordar a uno, recordar a otro, la verdad que es, bueno, es una ilusión enorme. O sea, eres como ese profesor de colegio que no se te dice, dime, dio clase. exacto, exacto, yo empiezo como, digo yo, yo todavía me considero una persona joven, pero dices, vas a ser un abuelo cebolleta, esto, espero que no, y bueno, que ya digo que es para mí todo, de verdad, todo un honor. Bueno, pues yo creo que aquí podíamos estar horas y horas y horas chavales. Hasta mañana, tranquilamente. Bueno, ha sido un placer hablar conmigo a partir de este rato de ciclismo y nada, oye, si queréis dejar alguna pregunta para Juan Mari, pues en un futuro volvemos a coincidir y yo me alborgaré todas y ya la haremos, ¿entendéis? Para eso en la caja de descripción, o sea, en la caja de comentarios, así que lo he dicho, como yo te suelo despedir los vídeos, esto son cosas de YouTube, sí, 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 como yo te suelo despedir los vídeos, pues bueno, nos vemos en el próximo vídeo con más y mientras tanto, como digo siempre, a disfrutar. Me dejas que me despida también. Salud y nos vemos en las carreras. Yo es lo de, nos vemos en las carreras siempre, gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias.